Hola, bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a hablar de un problema muy frecuente que se presenta en los procesadores de texto. En concreto vamos a hablar de un procesador de texto como es el OpenOffice Writer y el problema en concreto son los párrafos vacíos. Este problema se presenta porque en muchas ocasiones, debido a que utilizamos quizás la opción más fácil, lo que hacemos es tratar de dar formato a un texto utilizando la edición. Vamos a hablar sobre este problema. En otros tiempos, cuando se producía un texto, las etapas de edición y formato estaban bastante diferenciadas. De tal manera que, por ejemplo, el autor, cuando utilizaba una máquina de escribir, se centraba en la edición y luego ya era el editor quien aplicaba el formato. Esto nos lleva a plantearnos que en las herramientas actuales la edición y el formato se entremezclan. Llevándonos a situaciones en las que podemos saltar muy fácilmente de edición a formato y viceversa. Si bien, nuestro objetivo debe de ser, en la medida de lo posible, centrarse en el contenido en primer lugar para posteriormente aplicarle formato. Sin embargo, una situación que se da muy a menudo es que cuando estamos introduciendo el texto en un procesador de textos, utilizamos opciones de edición para dar formato. Esto es muy característico, por ejemplo, cuando estamos editando y queremos que se separe el texto, utilizamos la tecla intro para separarlo no solo una vez, sino varias, que es donde cometemos el error. Estos intros que introducimos de más son intros que no solo generan el espacio, sino también constituyen unos párrafos que van a tener sus propias propiedades, sus propias características y que luego pueden conllevar algunos problemas. ¿A qué me refiero? Pues estos problemas pueden ser, por ejemplo, que al final de nuestro documento aparezcan, de una forma quizás un poco sorprendente, páginas totalmente vacías. También se genera un problema cuando tenemos un documento largo y queremos que aparezca de determinada manera lo que es el cambio entre página y página y esto lo arreglamos dándole a la tecla intro. De tal manera que ante cualquier cambio es necesario revisar el documento y ver que todo está correcto. Esto es un error y una pérdida de productividad. Los párrafos vacíos, además, se pueden, en operaciones de copiar y pegar, se pueden accidentalmente llevar a otro sitio y, bueno, al final, como son caracteres que no se ven, pues no sabemos muy bien dónde pueden acabar. Vamos a ver esto primero hablando de cómo detectaríamos los párrafos vacíos. Para detectar los párrafos vacíos es muy interesante una opción que tiene tanto este procesador como otros. Hablamos del OpenOffice Writer y tenemos por aquí una opción, esto sería el texto, que nos permite visualizar lo que se llaman caracteres no imprimibles. Mediante esta opción, fijaros que lo que vamos a hacer es ver todo aquello que hemos tecleado y que no tiene un reflejo directo en lo que sería nuestro texto. Es decir, nosotros pulsamos la tecla Intro y vemos cómo baja el cursor, pero en realidad no sabemos que ahí hemos pulsado Intro, al menos no lo percibimos visualmente. Si pulsamos esta opción, que tenéis marcada aquí, veréis cómo aparecen unos símbolos extraños. Estos símbolos en realidad son marcas que nos indican cuándo se ha pulsado la tecla Intro, que es muy importante porque marca lo que sería el fin del párrafo. Y también, si hacemos un zoom, podemos contemplar estos puntitos que hacen referencia a los espacios que se han pulsado. Ya os comento que esto es muy importante, esta forma de visualizar el texto, porque nos hace ver exactamente qué es lo que hemos pulsado y comprender así por qué nuestro texto, pues, se está comportando de la manera que se está comportando. Fijaros, de hecho, en que en el texto anterior, estos espacios, no había párrafos vacíos. Esto sería la versión hecha de manera incorrecta. Si lo veis aquí, veis que, aparte de este párrafo que sería necesario para hacer un salto de línea, tenemos este que es totalmente innecesario y que simplemente se pone para separar este párrafo del siguiente. Este constituye un error que muchas veces, pues, por ejemplo, sin darnos cuenta, por ejemplo, hacemos una selección y al cambiar las propiedades del texto, pues, cambiamos también las propiedades de ese párrafo vacío, con lo cual incrementamos el tamaño, ¿no?, y que, pues, constituye quizás una acción no deseada. Es una situación muy similar a la que ocurre cuando queremos producir lo que se denomina la sangría en primera línea, que es una marca visual que se establece para que los párrafos se pueda detectar fácilmente la palabra por la que empieza, ¿no? Sería, por ejemplo, este caso, queremos esta primera línea desplazarla un poquito hacia la derecha y, erróneamente, podemos utilizar las teclas de edición, la barra espaciadora, para desplazarla, cuando en realidad, pues, no se hace de esa manera. Si hacemos un zoom, veréis como aquí aparecen los puntos que determinan que yo he pulsado la tecla espacio para realizar esa separación, algo que, si no vemos el texto con las marcas de los caracteres no imprimibles, pues, no podemos saber. Bueno, fijaros, si, por ejemplo, yo pretendiera copiar y pegar o cortar este párrafo y llevarme al otro sitio, pues, a lo mejor, no cogería todos los caracteres vacíos que he introducido ahí. ¿Cómo debemos hacerlo correctamente? Pues, fijaros, hay determinadas propiedades aplicadas al formato que nos van a permitir establecer el separado o la separación entre párrafos y también establecer las sangrías y, entre ellas, la sangría en primera línea. Vamos a ver, si estamos situados sobre cualquier párrafo, dándole al botón derecho o accediendo aquí a formato, tenemos la opción párrafo. Esta opción nos lleva a una ventana donde podemos establecer todas las opciones de formato de dicha unidad que es el párrafo. Entre todas las opciones, que podemos encontrar los bordes, los colores, etc., encontramos la que se denomina sangrías y espacios, donde podemos establecer, por ejemplo, aquí lo que está remarcado serían los espacios que se encuentran de ese párrafo respecto del anterior, lo que sería el espaciado encima del párrafo, y de ese párrafo respecto del siguiente, que sería el espaciado posterior. También encontramos, como marcamos aquí, lo que sería la sangría en primera línea. Entonces, este es el modo correcto de proceder para crear este espacio. De esta manera, lo que conseguimos es que nuestro texto tenga mucha mayor regularidad, ya que los espacios son los mismos, con lo cual, visualmente, queda mucho más claro, y evitamos introducir carácteres que, bueno, son carácteres basura, que no tienen ninguna utilidad, y que lo único que hacen es perder eficacia en la producción de textos. Bien, esto ha sido todo, gracias por vuestra atención.